responde a cuacolinos. La siguiente, los mecanismos de desidificación urinaria son tres, dos que se producen a nivel de tubo con torneo proximal y el tercero que se producen a nivel de tubo con torneo distal. En primer lugar lo que tenemos a la luz tubular es la secreción de iones y los riñones. La secreción vamos a tener la presencia de iones y hidrogeniones producto del intercambio de sodio con la luz tubular. Entonces dentro de la célula tenemos hidrogeniones producto del metabolismo celular, vamos a formar ácido carbónico que se va a disociar en CO2 más agua y esta agua se va a disociar en oxidilo, ionoxidilo, hidrogenión y el hidrogenión va a salir hacia la luz tubular y el sodio va a ingresar. O sea, va a salir un catión y va a ingresar otro catión. Entonces lo que tenemos aquí es esto, producto del metabolismo celular formamos ácido carbónico que se va a disociar, va a formar agua en algún momento y esta agua va a formar oxidilo más, se va a formar oxidilo más hidrogenión. Con la finalidad que en el filtrado glomerular en el filtrado glomerular nosotros vamos a tener sodio y el sodio va a reabsorberse para ir a la célula y va a salir hidrogenión. O sea, se va a intercambiar un cañón por otro cañón. Pero también nosotros podemos tener dentro de la luz del túbulo contorneado proximal podemos tener la presencia de qué? De la formación de ácido carbónico. El ácido carbónico es el que se puede disociar y un bicarbonato de hidrogenión. El bicarbonato que también puede ser reabsorbido. Pero además este hidrogenión, este es el que va a dar también la acidificación urinaria. Entonces, por dos motivos se presenta ahí el hidrogenión uno en el intercambio del sodio o en el intercambio con sodio, o sea, el secreto de hidrogenión. Y el otro por formación a nivel de la misma luz tubular por acción de la hidratación carbónica. La siguiente. La otra, el otro mecanismo, también que va a significar la orina. En un momento habíamos hablado de la célula tubular proximal que es la absorción de sodio y de hidrogenión. Pero en la luz del túbulo colector, donde viene el túbulo distal, vamos a tener la formación de una sustancia que se llama el fosfato monosódico o fosfato ácido de sodio. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Se va a filtrar el ácido carbónico, pero el ácido carbónico se puede insociar en radical fosfato más hidrogenión. Entonces, acá podemos tener que este radical disociado se puede unir al sodio, por eso se llama fosfato ácido poliogénico por el hidrogenión y por el sodio. El sodio también se puede unir a esta molécula. Entonces, a esto es lo que se llama la silestitulable, a la presencia de esa molécula de fosfato, pero que está, digamos, dentro de la molécula, está junto con el hidrogenión y el sodio. O sea, el fosfato está unido al hidrogenión y el sodio. O sea, no se va a dosar como ácido fosfórico, no, se forma como fosfato monosódico, en otras palabras. ¿Correcto? Bien, entonces, eso se produce a nivel de la célula de tubo al colector. La siguiente. Luego tenemos la presencia del yon amoníaco, o del yon amonio. Entonces, dentro de la célula, dentro de la célula, por acción de esta enzima, la ATP-Asa, ¿qué cosa es lo que va a suceder? Lo que va a hacer la ATP-Asa a nivel de la membrana, producto de la degradación del metabolismo intermediario de la célula, vamos a tener la formación de, o la disfunción de agua, la formación de agua, perdón, que se va a disocer en hidrogenión, pero no, si di lo hidrogenión. En el filtrado tubular, vamos a tener nosotros, ¿qué cosa es amoníaco? El amoníaco es una molécula que es bien difusible, es bien difusible, por eso está la flechita acá, es bien difusible hacia la membrana del túbulo contorneado colector y también para el túbulo proximal, pero a nivel del túbulo colector, fundamentalmente. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Entonces, como hay secreción de hidrogeniones, o puede haber hidrogeniones también producto del filtrado glomerular, entonces, este amoníaco que está entrando y saliendo a la célula y hacia la luz del túbulo, puede ganar una molécula de hidrogenión y convertirse en amoníaco. Este amoníaco ya no es difusible, ya es difusible a la membrana celular, a la membrana del túbulo contorneado o el túbulo colector. Entonces, pero además, este amoníaco o este amonio no se va a eliminar como tal, sino este amonio se une a una molécula de cloro, se une a una molécula de cloro que proviene del filtrado glomerular y se va a eliminar bajo la fuente cloruro de amonio. Bajo la forma de cloruro de amonio. Entonces, ¿producto de qué viene este amoníaco? ¿Producto de qué es difusible? Este amoníaco viene producto de la agregación de la glutamina. La glutamina se degrada dentro de la célula del túbulo colector y va a formar amoníaco como producto. Entonces, producto de la agregación de la glutamina tenemos amoníaco que es difusible tanto a la membrana del túbulo colector. Entonces, al tener esa gran discusibilidad puede entrar y salir pero en determinado momento producto de la secreción de hidrogeniones por esta misma célula se forma el amoníaco pero se elimina bajo la forma de cloruro de amonio. Entonces, tenemos esos tres mecanismos de acidificación urinaria. Uno, la secreción en el nivel del túbulo con torneo aproximado la secreción de hidrogenión y la reabsorción de sodio en el nivel del túbulo con torneo la secreción de fosfato monosódico o fosfato ácido de sodio y en tercer lugar tenemos la formación del amonio o también bajo la forma de cloruro de amonio es como va a acidificar la orilla. La siguiente. Bueno, el otro aspecto que quería hablarles es sobre las acuaporinas o también llamados canales para el agua canales de membrana para el agua son una familia de proteínas intrínsecas de membrana que funcionan como canales selectivos de agua y median el transporte de agua a través de la membrana plasmática de la célula sobre todo a nivel del túbulo con torneo distal y más aún a nivel del asa de Henle ¿por qué? porque en el asa de Henle se produce lo que se llama el clearance de agua libre el clearance o depuración de agua libre donde ahí se realiza un gran intercambio de agua entonces por eso es importante los canales de membrana a este nivel la primera acuaporina identificada fue la CHIP-28 así la llamaron primero que tenía membrana de proteína de 28 kilos de alto y posteriormente denominada acuaporina CHIP o acuaporina 1 que es la acuaporina que primero fue identificada esta fue cualificada de los glóbulos rojos humanos en la época de los 80 poligrílicos colaboradores en la época del 80 fue donde recién por primera vez se descubrió esta acuaporina y todos estos canales de membrana que existen en mucho mayor cantidad como les menciono a nivel del asa de Henle hasta el momento se han identificado 11 canales proteicos del agua y ahora faltarían dos en 13 canales 11 canales proteicos hasta el momento que existen la lámina en tejido mamífero que se han denominado acuaporina de la 0 a la 10 la primera acuaporina que se identificó fue a nivel se la denominó un número 1 pero después se identificaron otra primero la pusieron un 0 a la otra y después siguieron con la número 2 entonces pero ahorita son ya 13 acuaporinas la siguiente desde la 0 hasta la 2 ¿cuál es la estructura molecular de estas acuaporinas? tenemos aquellas que están las partículas o los elementos que están por fuera de la célula y los que están por dentro de la célula hay canales que están por fuera de la célula ¿para qué? para poder atraer el agua y pasen a través de estos canales tenemos las asas que son la A la C y la E que son extracelulares y la B y la D que son intracelulares que permiten recepcionar las moléculas de agua pero es importante ¿por qué es que se permite esta digamos esta facilidad de estas proteínas de estas proteínas que permiten el ingreso es por la distribución por la distribución de los aminoácidos en las cadenas externas en las cadenas externas tenemos aminoácidos que están en una determinada posición ¿no? que tenemos la acisteína la prolina y como complemento el nitrógeno en cambio acá tenemos primero el nitrógeno la prolina y la acetilcisteína entonces son cambios los canales de calcio primero tienen una determinada posición en la parte externa y luego tienen una determinada posición en la parte interna de la membrana hacia intracelular y eso permite el pasaje del agua a través de estos canales proteínas la siguiente acá tenemos igual es una estructura un esquema que fue producido por curvas en la cual vemos acá la distribución de los aminoácidos unos que están externos y estos son estos serían externos extracelulares y estos serían internos intracelulares siempre los intracelulares las cadenas son la A la C y la D mientras que intracelulares son la B y la D acá vemos acá vemos cómo se conjugan esto es para qué para ver cómo se conjugan una vez que ingrese el agua estas proteínas se unen y vemos cómo acá los aminoácidos y todo de esta manera permiten el pasaje del agua o sea no se quedan así sino que tratan de juntarse y formar una sola unidad para permitir que ingrese el agua ¿está claro? la siguiente luego tenemos las las acuapolinas que van a actuar a diferentes niveles a nivel del nefrón acá tenemos el gloménulo renal tenemos el túbulo contorneado proximal en el túbulo contorneado proximal tenemos la acuapolina 1 que va a estar a nivel amical vasolateral luego tenemos a nivel de la rama descendente del asa de higiene la acuapolina 1 sobre todo más a nivel descendente porque les decía que ahí se va a ver el mayor intercambio de agua gracias a este comportamiento que se llama el clearance de agua libre luego tenemos a nivel del túbulo contorneado distal o perdón el túbulo colector tenemos la acuapolina 2 luego tenemos la acuapolina 2 también a nivel de la cortical y el túbulo contorneado o el túbulo colector luego tenemos la acuapolina 3 a nivel ya del túbulo contorneado distal a nivel del túbulo del colector tenemos la acuapolina 3 a nivel vasolateral y la acuapolina 4 que es la parte más distal del túbulo del túbulo colector la siguiente esto es para mostrarles que cosa quiere decir con vasolateral tenemos acá la parte apical que va a estar en relación con la luz del túbulo luego tenemos las partes laterales y luego la membrana basal que va a estar en conexión con otras células por acá entonces es importante el pasaje ¿por qué? porque estas membranas en la disposición de los aminoácidos hacen que el agua ingrese por acá y discurra por los canales que tiene a nivel lateral hay acuapolinas hay acuapolinas como en este caso la acuapolina 1 que solamente tiene a nivel apical a nivel vasolateral basal y vasolateral hay unos que tienen apicales y otros que tienen laterales nada más o sea canales laterales pero no tienen apicales otros tienen basales y no tienen laterales la siguiente regresa por favor la acuapolina 1 la acuapolina 1 tiene los tres la acuapolina 1 tiene canales a nivel apical lateral y basal o sea vasolateral la siguiente esto es un esquema para mostrarles también como es el ingreso del agua y como es que la acuapolina 2 estimula estimula el AMP cíclico para que ingrese para que ingrese el agua necesitamos de vasos o vesículas intracelulares que van a estar conteniendo el AMP cíclico así como hay sistemas enzimáticos que se producen para degradar determinados metabolitos acá también se produce la estimulación del AMP cíclico producto de donde sale de las vesículas intracelulares que nos van a dar en este caso por ejemplo esta acuapolina 2 solamente tiene canales a nivel apical y tiene a nivel basal no tiene laterales tiene uno a nivel basal ¿no? pero que es importante es importante porque esta acuapolina 2 además de tener sus canales a nivel apical y a nivel basal tiene receptores para la hormona antidiurética o sea la acuapolina 2 ayuda a regular la pérdida de agua a nivel renal o sea además de ser canales de agua de permitir el pasaje de agua tiene receptores receptores a nivel de la membrana basal que van a permitir que se regule el agua ambiental mediante la hormona antidiurética la siguiente esta es una lista de acuapolinas tenemos acá la acuapolina 0 que va a estar evidentemente en el ojo la acuapolina 1 que va a estar puede estar en los huesos en el ojo en el cerebro a nivel de los vasos sanguíneos a nivel del riñón la acuapolina 1 habíamos hablado está a dónde a nivel de túbulo contorneado principal y a nivel de laza descendente de Heller luego tenemos la acuapolina 2 que va a estar sobre todo a nivel de túbulo colector y a nivel de túbulo contorneado distal la acuapolina 2 en el riñón la acuapolina 3 también sobre todo va a estar a nivel de túbulo colector la acuapolina 3 a nivel del riñón también va a estar presente en el ojo en el colon en el atraque en el estómago en el intestino delgado y en el cerebro la acuapolina 4 también que va a estar la acuapolina que está más distalmente en el riñón a nivel del túbulo colector va a estar en el riñón en el cerebro en el estómago en el pulmón en el ojo y en la tráquea. La coaporina 5, que no va a estar presente en el riñón, pero sí va a estar en las glándulas salivales, en las glándulas lacrimales, en los ojos, en los pulmones y en la tráquea. La coaporina 6, que no se sabe exactamente hasta ahora si tiene alguna funcionalidad en el riñón o no. La coaporina 7, que actualmente se está demostrando que está presente, pero en el tubo contorneado proximal, pero no se ha llegado a conocer una actividad específica todavía de ello. También la han encontrado a nivel de los testículos y está en estudio todavía a la vez que encontrar en el corazón, en el músculo esquelético o también en el tejido del coso. La coaporina 8, que va a estar presente a nivel de estipular, en el esperma, en el páncreas, en las glándulas lacinares, en el hígado, en el colon y también en las glándulas salivales. Entonces, de estas coaporinas, las que están presentes en el riñón, tenemos la siguiente. ¿Cuáles son? La coaporina 1, la coaporina 2, la coaporina 3, la 4 y la 7. La 7 que se le ha encontrado en el tubo contorneado proximal, pero que no se conoce todavía una actividad, una acción específica de esta coaporina. La siguiente. Luego tenemos las pruebas de función renal. Dentro de las pruebas de función renal, tenemos aquellas que miren la prueba de función renal, que son, en primer lugar, la tasa de filtración promenular. Dentro de la tasa de filtración promenular, tenemos tres pruebas. Una que es la depuración de inulina, luego tenemos la depuración de creatinina y la depuración de radiosótopos. La inulina prácticamente ya casi se ha dejado y ya no se hace. La inulina era una sustancia, parecía la creatinina que no se administraba endolinosamente y circulaba por todo el organismo y no tenía mayores cambios. No había mayores cambios en cuanto a la inulina. Entonces, y eso permitía en determinados tiempos, puede ser en 12 horas o en 24 horas, recolectar la orina y hacer el análisis en sangre y nos daba un determinado valor. Pero eso ha sido reemplazado por la depuración de creatinina, porque la creatinina es una sustancia que no sufre mayores cambios en el organismo, se filtra en el riñón y se secreta en pequeñísimas cantidades. Porque si ustedes miren cuál es el valor de creatinina y colina, que es de 0.8 a 1.3 miligramos por decilitro y los valores de creatinina y colina es de 1 a 2 miligramos por gramos en 24 horas. Entonces, ¿por qué aumenta más? Porque se secreta en pequeñas cantidades la creatinina. Entonces, la creatinina nos permite valorar la función renal. Entonces, utilizando esta fórmula, la diferencia de creatinina es medir la creatinina en colina, el volumen urinario minuto sobre la creatinina en sangre. Tenemos que tomar el valor de creatinina en sangre, pero debemos medir la orina en orina de 24 horas. O sea, un volumen de 24 horas y tenemos que llevarla en minutos. ¿Por qué? Porque las unidades de la depuración de creatinina es mililitros por minuto. La depuración de creatinina se lleva a cabo, sus unidades son mililitros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Luego tenemos la depuración A. En cuanto a los valores normales, los valores normales de la depuración de creatinina es de 90 a 120 mililitros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. De acuerdo a esto, se mide, se valora cuál es la función renal. Pues es una función renal normal, luego tenemos lo que se llama la enfermedad renal leve, la moderada, la severa y la enfermedad renal terminal. Y entonces ahora la insuficiencia terminal es una enfermedad renal. Entonces la enfermedad renal leve es cuando la creatinina, la depuración de creatinina está entre los valores de 60 a 90 mililitros por minuto. Cuando está entre 20, entre 30 y 50 es una enfermedad renal moderada. Cuando estamos entre 10 y 30 mililitros por minuto es una enfermedad renal severa. Y cuando está por debajo de 10 mililitros por minuto es una enfermedad renal terminal. Es por lo que llevan lo que llevan a la diálisis radicodialis o diálisis pericodial. Luego tenemos la depuración de radioisótopo. Dentro de la depuración de radioisótopo tenemos con EDPA, el tinen de amino tetracético, marcado con cromo 51, con el yotaramato. Y tenemos con DTPA, marcado con tecnesio 99. De las cuales la que se realiza mayor cantidad ahorita es la DTPA, marcado con tecnesio 99, que permite darnos una funcionalidad por separado de cada riñón. Por separado de cada riñón nos da una funcionalidad. Se supone que ambos deben medir 100% y dependiendo de cómo esté cada riñón nos da una funcionalidad. Puede ser 50-50, 50-40, depende de cómo se encuentre el riñón. Por eso es una prueba bastante loco, pero es una prueba bastante relativa. Lo que nos va a dar un dato más fideligno es la depuración de creatinina. Así es. Luego tenemos el flujo plasmático renal. El flujo plasmático renal que es una depuración con par amino y curato. Un flujo eficiente de filtración tiene que multiplicarlo por el valor que se encuentra, que es de 0.85 a 1. Y hallar la fracción de filtración. Primero para eso tenemos que hallar la fracción de filtración. Es una prueba más compleja que también casi ya no se utiliza, pero os traigo para que sea la tensión, cuyo valor normal es 643, por lo menos 140 en hombres, también referidas al minuto y al metro cuadrado de superficie corporal. Luego tenemos 585 más menos 128 referidas al minuto por superficie de metro corporal. Pero que de todas maneras nos tiene que llevar a la detección de la determinación de creatinina y de la concentración de par amino y curato. Esta prueba también se hace en orina de 24 a 100. Luego tenemos las pruebas de función renal. Tenemos la exploración funcional de la capacidad de concentración y dilución. Tenemos la prueba de depuración acosa que se puede hacer en 6 horas o 12 horas. ¿Qué es lo que lleva esto? A una restricción hídrica al mínimo. O sea, ¿cuánto puede tomar una persona o lo mínimo que debe tomar una persona de agua en 24 horas? Que son más o menos alrededor de 500 y 600 centímetros cubos. Entonces, en esa prueba se le da a una persona solamente el líquido necesario y se va a medir tanto la densidad urinaria como el volumen que va a emitir en 24 horas, así como la creatinina urinaria. Entonces, aprendiendo esto, de cuál es la concentración y la eliminación de orina, vamos a tener una prueba adecuada o no. Luego tenemos la administración exógeno de vasopresina, que es parecida a la terapia. Primero, lo hacemos fisiológicamente, no dando agua, pero aquí lo que tenemos es la vasopresina, lo que va a hacer es qué cosa. Es parecida a la acción de la hormona antihidurítica. Lo aumentamos, podemos bloquear hormona antihidurítica, pero vamos a ver qué volúmenes y a qué concentración se está eliminando. Luego tenemos la difusión de soluciones hipertónicas. Lo que se utilizaba era cloruro de sodio al 20%, por lo que se utiliza. Pero esta práctica, esta prueba, mejor dicho, ya es poco realizada. Más lo que se realiza es la difusión acuosa en casos especiales o si no de la vasopresina. Pero se hacía administrar los grandes volúmenes de soluciones hipertónicas. El problema era los efectos colaterales que tenía, como la hipertensión, por ejemplo, la gente de hipertensión no se puede explicar. Esta prueba. Luego tenemos la determinación de la concentración de ADH, que se hace tanto en sangre como en molina para ver cuál es la relación que tiene. Entonces, ya directamente se va a analizar qué cantidad tenemos de hormona antihidurítica, tanto en sangre como en molina. Y luego la prueba de sobrecarga acuosa. Esta es la prueba de sobrecarga acuosa y sobre todo si el riñón tiene la capacidad de concentrar o diluir bien los solutos. Si vamos a sobrecargar de agua, ¿cuánto le damos? Por arriba de 6 litros en 24 horas. Le damos 3 litros en 24 horas y vamos viendo la hormonalidad urinaria cada 6 horas y sacamos un promedio. Entonces, si toman, por así le damos 4 litros, entonces la cantidad, el riñón tiene que ser capaz de hemodiluir o de concentrar la oliva. El riñón tiene una gran capacidad de hemodilusión. Los valores normales, los valores normales, digamos, de dilución urinaria y de concentración varían de 50 miliomoles a 1.400 miliomoles. 50 miliomoles cuando tenemos una orina bastante dividida y 1.400 miliomoles cuando la orina está bastante concentrada. Miren el espacio que hay, la capacidad de concentración del riñón es bastante amplia. Entonces, eso le permite hacer, nos permite regular muy bien tanto el agua como los solutos en el organismo. La siguiente, no sé si tenga alguna pregunta.